Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañeros, invito a ser raro! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, Compañía de Circuito Cerrados Tucumán. De la Compañía de Circuito Cerrados Tucumán. ¡CCC Noticias! Canal 13, Compañía de Circuito Cerrados S.A. S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias. Canal 12, Compañía de Circuito Cerrados Sociedad Anónima. San Miguel de Tucumán. ¡CCC Noticias! Canal 12, Compañía de Circuito Cerrado. ¡Felicitaciones! El premio ATVC es para CCC Noticias. ¡Compañeros! Juan Manzur, gobernador, el gobierno prohibió todos los eventos masivos por el coronavirus. Ricardo Busi, legislador provincial, pidió que se suspendan las clases por 30 días. Osvaldo Jaldo, vicegobernador, el martes sesionará la Cámara Legislativa sin público. Rosana Chala, ministra de Salud, detectaron nuevos casos de dengue en Tucumán. Raúl Arnicen, teatro Mercedes Sosa, reprogramaron los espectáculos previstos para marzo y abril. René Ramírez, legislador provincial, el martes tratarán en sesión el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. Emergencia Epidemiológica, sesionará la legislatura. Presentan varios proyectos para prevención del dengue y coronavirus. Carlos Arnedo, secretario de Servicios Públicos de la capital. Intensifican los operativos de prevención contra el dengue. Silvia Elías, senadora nacional. Rechazó los cambios en las jubilaciones de privilegio. En Tucumán, lo que acabo de firmar yo y que va a ser ratificado por la legislatura, es que todos los espectáculos públicos, de fútbol, de teatro, de cine, de orquesta, de rugby, de todo, están suspendidos. ¿Importantes medidas de prevención y precaución ha tomado el gobierno provincial respecto del coronavirus? Se suspende todo. ¿Por cuánto tiempo? Se suspende todo. Esto lo vamos a tomar por los primeros 15 días y luego lo vamos a seguir ampliando otros 15 días más. Porque una pandemia con la evolución tórpida y la magnitud que tiene una pandemia de estas características, el monitoreo hay que hacerlo cada 8 horas. Todavía no tenemos casos confirmados de pacientes con coronavirus. Todavía no tenemos. Sí sabemos que hay en otras provincias argentinas. Ahora, si ustedes a mí como médico me preguntan, ¿va a llegar a Tucumán? Sí va a llegar. Primero, el dictado de clases y después las reuniones familiares. Las reuniones familiares lo que estamos pidiendo es limitar al máximo. ¿Cuántas personas? Limitar. Limitar al máximo. ¿No se prohíbe? No, obviamente. Hay una reunión intrafamiliar. Lo que estamos apelando acá es a la responsabilidad social. A todos los que estamos acá, todos tenemos familia, hijos, nietos, digo yo, todos tenemos que ayudar en una situación de esta magnitud. Pero hay que considerar situaciones puntuales que lo hacen distinto a Tucumán. Tucumán es la provincia más pequeña. Tucumán es la provincia más densamente poblada. Con mayor concentración de gente en muy poco territorio, en muy poco territorio. Con lo cual nosotros hoy, hoy vamos a seguir monitoreando, pero seguramente en el día de hoy vamos a tomar la decisión, esperemos la comunicación del gobierno nacional, pero a Tucumán le agregamos esta particularidad, que es una provincia chica, muy densamente poblada. Nosotros seguramente en el día de hoy vamos a tomar la decisión de que a partir del día lunes, si esto sigue esta evolución, vamos a suspender también las clases en el territorio provincial. Ricardo Busi, legislador de Fuerza Republicana, celebró la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de declarar la emergencia epidemiológica y reiteró la necesidad de suspender el ciclo lectivo por 30 días. Felicitamos la apertura del gobernador Manzur de escuchar las ideas de la oposición, máxime de esta oposición que tiene experiencia de gobierno. Ya venían haciendo lo propio otras jurisdicciones, como Chaco, Jujuy, Cava, Provincia de Buenos Aires, y ahora toca Tucumán. Me parece que es una idea acertada. Nosotros ayer mismo presentamos un proyecto de ley, tomando justamente estas medidas, y esperábamos que se trate en la sesión del día martes. Por suerte el gobernador no esperó esta sesión y llevó adelante la medida a través de un decreto de necesidad de urgencia que nos parece acertado. Hay que asumir que esto va a traer problemas económicos fundamentalmente, porque se va a paralizar la provincia, pero siempre en la hora de preservar la vida. ¿Cree que la provincia está preparada para esta situación, para una contingencia como esta? No lo está en lo más mínimo. La ministra de Salud dijo no tener protocolos para poner en práctica en caso de detección de dengue o de coronavirus. Los hospitales no tienen camas disponibles para una internación masiva. Los médicos no tienen barbijos, no tienen guantes para prevenirse de enfermedad. Así que ahora que el gobernador tomó esta medida, espero que se inviertan dineros para suplir estas carencias. Tucumán realmente está muy mal. Con el mínimo de personal necesario, la legislatura se reunirá el próximo martes para tratar temas relacionados a la emergencia sanitaria. Nosotros como Poder Legislativo, si bien ya el gobierno de la provincia ha tomado decisiones concretas y contundentes, que bien lo ha explicado el gobernador de la provincia, nosotros a pesar que el decreto de necesidad y urgencia por la cual se han instrumentado las medidas, ya hoy está vigente. Es decir, que nadie le debe quedar duda que lo que firmó el gobernador hoy tiene fuerza de ley. No obstante así, el día martes la legislatura tiene una sesión de cámara y en esa sesión de cámara va a ser ratificado el decreto que acaba de firmar el gobernador. La sesión del día martes a partir de hoy también entra a regir dentro del marco de este decreto. Van a estar presentes únicamente los legisladores con el mínimo de personal para que la sesión se pueda realizar, ya que hay temas que son importantes, que tienen que ver en lo económico para la provincia de Tucumán y para muchos sectores productivos y comerciales de la provincia, como es la moratoria que se está por implementar. Por eso la sesión se realiza únicamente con la presencia de los legisladores y el mínimo indispensable de personal para poder sesionar. Una medida, digamos, está bastante controlada y bloqueada porque un brote de dengue de 60 casos pasar a 200, 300, eso es un brote, es decir, habla de que está controlado porque los bloqueos se hacen en los lugares donde tenemos los casos positivos. Bueno, la verdad que yo quiero agradecer la disposición, la disposición de todos los gremios, de toda la gente, porque han entendido que esta situación es muy importante para cuidar a los tucumanos y la verdad que han estado atendiendo y están reviendo todas estas medidas de fuerza porque han entendido que la prioridad es hoy la salud de los tucumanos, han entendido que nos necesitamos todos y que tenemos que estar juntos y trabajando. Doctora, ¿cuál es el cuidado que se está teniendo con el personal de la salud propiamente dicho? Muy buena la pregunta. Nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente también. Hay personas mayores de 60 años que son mayores de 65, que son más vulnerables, que son muchas de las personas que trabajan en nuestro sistema de salud. Tenemos también gente que tiene morbilidades como enfermedades de base, como decía el gobernador. Esas personas vamos a separar en la atención al público. Por otro lado, ayer tuvimos una reunión muy importante con todos los infectólogos de todos los hospitales públicos. Estos infectólogos son los responsables de la bioseguridad en cada lugar de trabajo de las personas. Ante la suspensión de los espectáculos públicos, el Teatro Mercedes Sosa ha anunciado que va a reprogramar su cartelera de marzo y abril. Vamos a reprogramar los espectáculos de marzo y abril. Son siete espectáculos en total. La semana próxima, charlando con los productores, reprogramaremos. Y luego ofreceremos esa reprogramación al público, el que ya compró las entradas, o la acepta como siempre o le devolvemos el dinero. ¿Los artistas y los productores están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Al contrario. El tema es coordinar fechas nuevamente, que es todo un trabajo. Generalmente, las compañías vienen a Tucumán, a Salta y a Jujuy. Entonces hay que coordinar dos provincias más, dos teatros más, etc. Eso es lo que lleva tiempo, nada más. Pero no, no es un inconveniente, es una medida lógica de protección y que hay que acatarla. Sí o sí, no tenemos que descuidarnos para nada. ¡Gracias! Macro. Macro. Cerca siempre. Mayorista Macro te cuida el bolsillo porque llevas más pagando menos. En Macro todos pueden comprar y llevar productos por unidad o cantidad. Todas las semanas tenemos los mejores precios mayoristas para que ahorres de verdad. Enterate más en macro.com.ar. Macro, tu mejor aliado. Para la vuelta al cole, en Cabac Deportes tenemos las mejores ofertas para vos. Zapatos, zapatillas, conjuntos, mochilas, mucho más. Aprovechás seis cuotas sin interés y doce cuotas fijas con tarjetas de créditos. Además, con tu crédito personal compras hoy y pagás en abril. Te esperamos en nuestras tres sucursales. Cabac Deportes. Cabac Deportes. Colegio de la Santa Cruz. Nivel inicial, primario, secundario, bachillerato en ciencias sociales, economía y administración. Aulas con aire acondicionado y modernas instalaciones. Acompañamiento pedagógico personalizado. Colegio de la Santa Cruz. Una decisión inteligente para el futuro de sus hijos. Avenida Catamarca 719. Curso de Gestoría del Automotor. Mandatario Matrícula Nacional. Excelencia Docente. Incluye material de estudio, requisitos, mayor de 18 años y título secundario. Duración 7 meses. Inicio el 13 de marzo. Cupos limitados. Informes e inscripción Buenos Aires 367. Planta baja, piso A. Teléfono 421-4572. Vuelta al cole con Copitec Librería. Encontrar el mayor surtido y las mejores marcas en útiles escolares. Recibimos todas las tarjetas. Y con Club La Gaceta, 20% de descuento todos los días. Copitec es tu librería. San Martín 660. Tucumán. Mayorista Macro te cuida el bolsillo porque llevas más pagando menos. En Macro todos pueden comprar y llevar productos por unidad o cantidad. Todas las semanas tenemos los mejores precios mayoristas para que ahorres de verdad. Entérate más en Macro.com.ar Macro, tu mejor aliado. Él se Macro premia, ella se Macro premia. Macro premiate vos también, convirtiendo tus puntos en recargas para celular. Ingresá a Macro Premia a través de Banca Internet o App Macro y mantenete siempre conectado. Macro. Cerca siempre. Hoy se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Salud de la Legislatura, donde se analizó el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo sobre la declaración de la emergencia epidemiológica. La Comisión de Salud ha convalidado el decreto, atreve un dictamen, el decreto, el DNU del Gobernador, del Poder Ejecutivo, donde declara la emergencia epidemiológica en todo el territorio de Tucumán. Y bueno, los ítems que en ella encuadra, uno de los ítems principales son la suspensión de los eventos sociales, deportivos, que produzcan la aglomeración de gente, porque esto obviamente facilita el contagio de enfermedades ya conocidas como el dengue y el coronavirus. ¿Es inmediato? Es inmediato, ya está en vigencia. Y seguramente este decreto va a ser refrendado el día martes en la sesión legislativa. Y también desde la Comisión de Salud hicimos un proyecto de resolución donde instamos al Ministerio de Salud especialmente a que tomen las medidas necesarias en cuanto a equipamiento, a prestamiento y también incorporación de recursos humanos, en especial asistenciales, como enfermeros, médicos, agentes sanitarios, y todo lo que haga falta para estar ya prevenidos, entrenados y capacitados para enfrentar los riesgos que se vienen. Y obviamente dentro de esto tomar medidas necesarias también para resguardar la salud de quien cuida o quien realmente va a atender a aquel paciente que seguramente va a venir enfermo. Son varios los proyectos de ley que serán analizados en la legislatura provincial tendientes a prevenir la proliferación del dengue y del coronavirus. Creo que el alcohol en gel tiene que amigarse con todos los tucumanos y decimos que hay que instrumentarlo en todos los espacios públicos, en la parte de ventas masivamente y también en los colectivos. ¿Cómo hacer? Porque está faltando en este momento alcohol en gel, no se consigue en ninguna parte. Es un problema, primero, el que no tenga alcohol en gel, vamos a instruir que haya una multa de 100 a 500 litros, porque creemos que es la pandemia con la prevención está ligado a esto. Y segundo, vamos a tratar de ver a dónde está el alcohol. ¿En cuanto a qué, o sea, para quién es esta multa? ¿Para las farmacias? ¿Para quiénes lo deberían distribuir? ¿Para quién? Para todo que no exhiba, esto se trata en ley del martes, a quien no tenga un alcohol en gel previsto para quien visite el local, va a tener una multa. Creo que es fundamental que toda la población denuncie, principalmente a los que acaban de venir de viaje y de los lugares que son llamados zona cero, denuncien y se hagan la cuarentena, que son los 14 días, pero ser amigos, cuidar la salud, hay que denunciarlo si no lo hacen los mismos que han viajado. En el marco de las acciones que se realizan para prevenir la propagación del mosquito que transmite el dengue, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán continúa reforzando las tareas de desinfección y limpieza. En el marco del programa Control de Plagas Urbanas, que significa desinfección, desinsectación y desratización, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos y ante la decisión política de Germán Alfaro, el Intendente de la Capital, venimos trabajando desde la gestión pasada en la aplicación de los productos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos, es un producto domisanitario que trabaja fundamentalmente en el derribe de insectos, de mosca, de mosquitos, de alacranes, inclusive de roedor. Así que en este marco de cosas estamos colaborando en la calidad de vida de los vecinos y aplicando los productos en los espacios públicos, en la casa de los vecinos. Hemos estado ya prácticamente al día de la fecha en más de 40 barrios de la ciudad, zona norte, noreste, ahora en la zona sur. Hemos aplicado producto en los espacios públicos en diferentes plazas, en diferentes parques, en el Parque Guillermina, por ejemplo. Y ahora estamos trabajando en la zona sur de la ciudad, conjuntamente con el concejal Johnny Ávila, que nos está acompañando, trabajando en los espacios públicos de la zona sur y ahora también en las escuelas municipales. La senadora Portucumán, Silvelías de Pérez, realizó cuestionamientos a lo que fue la aprobación en el Senado de las limitaciones a las jubilaciones de privilegios para el Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático. No hay derecho que al jubilado común, normal, que aportó toda su vida, que gana 20.000 pesos, se le haya suspendido la movilidad jubilatoria y que haya regímenes especiales que tienen montos gigantescos. Pero lo que se ha hecho nosotros no estamos de acuerdo, porque no termina para nada con el privilegio, por el contrario, es más del 82% móvil lo que llegan a cobrar, ellos siguen con movilidad y lo que se está haciendo es tratando de desguazar a la justicia. Entonces, poner una presión para que se jubilen la mayor cantidad de jueces posible, se estima que alrededor de 200 juzgados quedarían a Céfalo, más las otras 150 pliegos que han sido retirados desde el Senado a la Nación, nosotros creemos que esta es una manera de la que el Gobierno de la Nación quiere realmente hacer lo que llama reforma judicial y en esto nosotros no estamos de acuerdo. Con esta eliminación de la jubilación de privilegio, ¿de alguna manera se benefician las arcas del Estado Nacional? A ver, las jubilaciones de privilegio que dicen que están sacando en el tema de los jueces, para nada, les diría que lo que han implementado no tiene nada que ver con lo que realmente se necesita. Entonces nosotros lo que hemos propuesto en el dictamen de minoría que hemos presentado es la solución verdadera para estos regímenes de preferencia, porque son regímenes especiales, pero que son de preferencia y que tienen que dejar de existir. No hay acuerdo entre los gremios docentes y el Gobierno de la provincia y por lo tanto se mantiene la conciliación obligatoria. La audiencia ha sido corta, sería, del Frente Gremial Docente con todas las autoridades de los ministerios. Bueno, esto pasa a un cuarto intermedio, debido a que no hay un avance por un lado y también tiene que ver con la emergencia sanitaria, que están todas las autoridades abocadas en este día a esa situación de emergencia. Así que por tal motivo, esta audiencia pasa a un cuarto intermedio. O sea, concretamente no hubo ningún avance, ni siquiera de plantear algunas situaciones o algún ofrecimiento, no hubo nada de eso. Y directamente pasa a un cuarto intermedio esta nueva fecha de aviso de parte de la SAP. ¿No hay fecha para eso? No hay fecha fijada. ¿Él se Macro Premia? ¡Ella se Macro Premia! Macro Premiate vos también, convirtiendo tus puntos en recargas para celular. Ingresá a Macro Premia a través de Banca Internet o App Macro y mantenete siempre conectado. Macro. Cerca siempre. Mayorista Macro te cuida el bolsillo porque llevas más pagando menos. En Macro todos pueden comprar y llevar productos por unidad o cantidad. Todas las semanas tenemos los mejores precios mayoristas para que ahorres de verdad. Enterate más en macro.com.ar. Macro, tu mejor aliado. ¿Él se Macro Premia? ¡Ella se Macro Premia! Macro Premiate vos también, convirtiendo tus puntos en recargas para celular. Ingresá a Macro Premia a través de Banca Internet o App Macro y mantenete siempre conectado. Macro. Cerca siempre. Ahora Copitec es tu librería en la red. Elegí y compras todo lo que necesites de librería desde tu celular o PC. Ofertas especiales, kits exclusivos, todos los medios de pago, envíos a domicilio y mucho más. Además, tenemos todo el catálogo de Faber Castell en nuestra tienda en Mercado Libre, donde quieras, cuando quieras, todo lo que quieras. Encontrá nuestras tiendas virtuales en copitec.com.ar, Mercado Libre, Instagram y Facebook. ¿Él se Macro Premia? ¡Ella se Macro Premia! Macro Premiate vos también, convirtiendo tus puntos en recargas para celular. Ingresá a Macro Premia a través de Banca Internet o App Macro y mantenete siempre conectado. Macro. Cerca siempre. Desde ya, muchas gracias. Las medidas que tomó el gobierno de la provincia para restringir los accesos públicos a los eventos deportivos, culturales y recreativos de la provincia para los próximos 30 días tuvo su aclaración en el transcurso de la tarde, donde el doctor Manzur, gobernador de nuestra provincia, sostuvo de que los eventos deportivos sí se podrán realizar, pero a puertas cerradas. Una jornada turbulenta, un mediodía con muchas idas y vueltas a raíz del viaje del plantel de Atlético Tucumán a la capital federal, portando estos barbijos que ustedes pueden ver, como parte de una campaña que realizó el Ciprosa en el aeropuerto Benjamín Matienzo, donde entregó de manera gratuita barbijos y recomendaciones para contrarrestar los efectos y evitar, obviamente, los contagios del coronavirus. Esto trascendió, tuvo su eco a nivel nacional, Atlético ya está en Buenos Aires y se está hablando en estos momentos de una posible suspensión del partido a raíz de la negativa de los futbolistas de Novers representados por su gremio, que encabeza Sergio Marchi, que defiende y entiende de que el campeonato de la Copa de la Superliga debe empezar y que no cuenta, en definitiva, con la anuencia de los principales referentes de cada uno de los equipos. También el caso de un jugador de la reserva de River, Tomás Gutiérrez, un defensor colombiano, que portaba síntomas compatibles con la enfermedad del coronavirus. Finalmente, desde River aclararon que era una faringitis. Todo esto generó una confusión que se fue potenciando con el correr de las horas y que hoy nos deja la incertidumbre de saber si vamos a tener deporte, al menos para este fin de semana, ni hablar para la semana entrante. Este es el panorama de jugarse el partido. Cristian Luquetti, el capitán de Atlético, tiene este pensamiento. Sí, sí, recién estábamos hablando de eso, que bueno, un poco también la incertidumbre de cómo va a seguir todo esto, si se va a terminar el campeonato de la Superliga, eliminatoria, la verdad que es algo un poco ajeno a nuestras decisiones o a nuestras opciones de pensamiento. Pero bueno, por lo pronto lo que hablamos ahora es que sí se va a jugar, aparentemente a puerta cerrada. Así que bueno, 11 contra 11, vamos a ver qué pasa. Y por su parte, San Martín también viajará a Buenos Aires en la jornada de mañana para jugar el domingo ante Brown de Adrogué desde las 14.10, partido a puertas cerradas y con el ingreso solamente de los periodistas que llevarán adelante la transmisión televisiva. Las novedades en lo deportivo, la vuelta de Abiel Luciati para reemplazar a Rodrigo Moreira. Bien, la verdad que sabemos que va a ser un partido duro, una cancha difícil, donde ellos se hacen fuerte, pero con confianza en nuestro trabajo y en que vamos a buscar los tres puntos como siempre. Sí, sabemos que va a ser una cancha con espacio reducido, acá el cuerpo técnico ya armó más o menos las dimensiones para que nos vayamos adaptando y bueno, trabajar, por ahí va a haber mucho jugada la segunda pelota, pelotazo largo, y bueno, hay que estar atento porque ahí se pasa de un área a la otra muy rápido. Y lo complicado que es esa cancha, es una cancha que es muy chica, que todo el tiempo estás atacando, todo el tiempo te estás defendiendo, entonces creo que la concentración y más que nada los pequeños detalles van a hacer la diferencia. Estar concentrado lo que dure el partido y después a la hora de atacar, ser contundente y tener esa eficacia que por ahí hoy no la tenemos, en estos últimos partidos, que creamos situaciones y no entra, entonces creo que cuando empiecen a entrar de vuelta las pelotas más fáciles, creo que se va a facilitar el partido. Y las actividades del deporte pudieron concretarse anoche, al menos fue el único partido que logró disputarse, a puertas cerradas con la presencia de algunos directivos y familiares de los jugadores, Unión Abasto derrotó a Belgrano en el marco del torneo federal por 73 a 56, conocido el decreto de necesidad de urgencia que impulsó el gobierno de la provincia, nos informan que el resto de las competiciones, los partidos previstos, fueron suspendidos, así que anoche lo único que se jugó, y ustedes lo tienen en imágenes, el triunfo de Unión Abasto, el equipo de Hugo Angeli Cola sobre Belgrano, que ahora es dirigido por Mario Bildosa. Victoria entonces de la fusión entre Nicolás Avellaneda y el Club Central Córdoba. Juan Manzur, gobernador, el gobierno prohibió todos los eventos masivos por el coronavirus. Ricardo Busi, legislador provincial, pidió que se suspendan las clases por 30 días. Osvaldo Jaldo, vicegobernador, el martes sesionará la Cámara Legislativa sin público. Rosana Chala, ministra de Salud, detectaron nuevos casos de dengue en Tucumán. Raúl Armisen, teatro Mercedes Sosa, reprogramaron los espectáculos previstos para marzo y abril. René Ramírez, legislador provincial, el martes tratarán en sesión el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. Emergencia epidemiológica, sesionará la legislatura, presentan varios proyectos para prevención del dengue y coronavirus. Carlos Arnedo, secretario de Servicios Públicos de la capital, intensifican los operativos de prevención contra el dengue. Silvia Elías, senadora nacional, rechazó los cambios en las jubilaciones de privilegio. Silvia Elías, senadora nacional, rechazó los cambios en las jubilaciones de Gracias por ver el video.